Morenita, de ti me he enamorado Yo te veo pasar por las calles solita y cantando Tu voz me lleva al cielo y así por fin yo siento Como si cumplieras mis sueños aún estando despierto Mi morenita sabes que yo tengo guardado en el alma un amor profundo Si me dejas te doy todo en este mundo Ay, por esa morenita yo me estoy volviendo loco Ay, como mi pulso aceleras Esos labios de a poquito me encadenan Como me gustan tus ojos Ay, como quisiera ser Tu vida entera Ay, como mueve sus caderas Cuando canta, cuando baila me quita las penas Como me gusta que vuelvas Ay, morenita Yo por ti hago lo que quieras Mi morenita sabes Que yo tengo guardado en el alma un amor profundo Si me dejas te doy todo en este mundo Ay, por esa morenita yo me estoy volviendo loco Ay, como mi pulso aceleras Esos labios de a poquito me encadenan Como me gustan tus ojos Ay, como quisiera ser Tu vida entera Ay, como mueve sus caderas Cuando canta, cuando baila me quita las penas Como me gusta que vuelvas Ay, morenita Yo por ti hago lo que quieras Yo por ti hago lo que quieras Ay, como quisiera ser Tu vida entera Ay, cómo mueve sus caderas Cuando canta, cuando baila Me quita las penas Cómo me gusta que vuelvas Ay, morenita Yo por ti hago lo que quieras Mi morenita Yo por ti hago lo que quieras